Por Work Café Santander ¿Es usted bueno para tomar té? ¿Los prefiere en bolsa o en hoja? Hay una pareja que está vendiendo más de 50 variedades para preparar en tetera todas sus mezclas creadas por ellos y con distintos objetivos o beneficios En el destacado de Emprendedores T13 hoy conoceremos la historia de Tetería Camellia Hola, soy Paola Rosasco, fundadora de Tetería Camellia Hace casi 6 años ella y su marido comenzaron este negocio porque eran buenos para el té Les gustaba el de hoja, natural pero se dieron cuenta que ese cada vez lo consumíamos menos Por eso se propusieron mejorar la oferta y armar combinaciones que invitaran a disfrutar uno preparado en tetera Esta pareja nos cuenta cómo lo hizo Estábamos tomando once con Sebastián en una tetería, que no va a decir el nombre pero no nos gustó que todo estaba industrializado estaba así como no, no entendíamos nada que tenía esencia saborizante entonces con Seba estábamos en esa cita me acuerdo y dijimos oye, se metieron con tantos productos y ahora ensuciaron el té entonces nosotros dijimos hagamos algo y se nos ocurrió a nosotros innovar y rescatar la herencia de un buen té de una buena infusión Esa misma semana tenían formalizado el negocio y hasta le habían puesto nombre Camellia por la planta y porque inicialmente fue pensado como un producto para mujeres aunque nada tardaron en ampliar el público objetivo eso también por la diversidad de su carta Aquí tenemos Luna que se da en cuenta que es solo infusión es súper bueno para dormir o para los niños este verde con jazmín e eucalipto que también te ayuda a la ansiedad te ayuda a relajarte a estar más tranquilo este es Elisa que son también al igual que Luna solo infusión no tiene base de té Para ella tomar té es una experiencia y una que quiere compartir y enseñar a sus nuevos clientes porque a muchos los asesoran cuando recién descubren esta preparación que se bebe caliente o fría así prepara un té azul El té azul está tan enrolladito que cuando tú lo hidratas se expande la hoja entonces hasta es mágico yo de verdad solamente le tengo que echar una cucharadita de té le colocamos el agüita y vamos a ver que estos cobollitos se van a empezar a expandir Coloridos, aromatizados sin esencias ni saborizantes todo natural en Camellia las bases del té son traídas desde China y las hierbas directamente desde el sur es acá en donde ella con un recetario macera las mezclas Tenemos más de 50 variedades de té tenemos más de 16 variedades de mate y más de 20 infusiones de todo el mundo por ejemplo acá tenemos el cautivo que este es té negro sirlanca con cacao por ejemplo este chai es la mezcla original con el té árabe y las mezclas chai que es cardamomo, anís, clavo de olor pero tiene coco té negro, blanco, azul, verde o rojo infusiones relajantes, antioxidantes o revitalizantes son algunas de las variedades que ofrece su marca productos que ya están despachando por todo Chile y que proveen también a 70 tiendas distribuidas a lo largo del país el próximo paso sueña es tener su negocio propio tener un lugar físico en donde podamos recibir a la gente de nuestra comunidad a los que más quieran disfrutar un rico té planean exportar quieren que más personas disfruten de su marca y de esa preparación que hicieron inspirados en su propio hijo es la historia de Camellia un negocio familiar que gracias a sus clientes se convirtió en destacado de emprendedores de tres a una semana de la selección